Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. En esta ocasión hablaremos de la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que hace unos días se viralizó en redes sociales la iniciativa del diputado de Morena, Miguel Ángel Jauregui, para reformar la Ley Orgánica de la UNAM, que en pocas palabras consistía en democratizar la forma en que se eligen las autoridades educativas. Ante esta iniciativa, el actual rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, respondió mediante un comunicado en el que rechazó tajantemente la iniciativa y hasta la calificó como un intento de intromisión en la vida política universitaria. Muchos fueron los que expresaron su apoyo hacia la máxima casa de estudios y ante la presión de la comunidad universitaria, medios de comunicación y opinión pública, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se deslindó de esta iniciativa y solicitó al diputado Miguel Ángel Jauregui retirarla en definitiva. Cabe resaltar que no es la primera vez que un partido político intenta, de diversas formas, inmiscuirse en la vida política universitaria. Y esta iniciativa se suma a otras que han sido presentadas y que sin lugar a duda atentan contra el principio básico de nuestra casa de estudios, la autonomía. Parece que Morena y la Cuarta Transformación no terminan de entender la definición de la palabra autonomía y el funcionamiento de las instituciones que rige. Soy Miriam Ochoa y esto fue su Tendedero Político.